de mañana. Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes en su programa de mañana. Bueno, y nos acompaña la señora Rosa Emilia Alonso, directora del Distrito Educativo 0706 del Ministerio de Educación. Saludos. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. Buenos días a cada uno. Le agradezco de verdad la invitación a este tan gran programa visto por todo San Francisco de Macorís. Así es. Gracias. Mire, a nosotros también le agradecemos su presencia porque precisamente luego de denuncias que se hacen a través de nuestro espacio, no hemos puesto en condiciones de contactar y que puedan explicarnos. Y sobre todo porque sabemos que el país entró en un proceso de renovación educativa o de revolución educativa y que hay una cantidad de recursos que están distribuidos para cumplir con ese fin. Y tenemos dificultades en escuelas como la que ya presentamos y la que usted tiene conocimiento, que la comunidad ha decidido para evitar males mayores, paralizarla. Y uno no se explica que en tiempos de bonanza para el lado de educación del 4%, educación tenga en nuestra área de San Francisco de Macorís ese tipo de problemas. ¿Cómo se explica? Sí. Bueno, precisamente usted está hablando de la zona de Cruz de los Basilios. Correcto. Bueno, nosotros, en el caso digo nosotros porque siempre me acompaño de un equipo del ministerio y del distrito. Estuvimos reunidos la semana pasada con la zona, con los padres, el ADP y cada uno de los moradores, donde le explicaba que ya el ingeniero había hecho una licitación en el mes de noviembre. Ustedes saben que diciembre y enero prácticamente no se desembolsa dinero. No es febrero y marzo. Exactamente. En la semana que tuvimos, que fue la semana de elección, le iban a depositar al ingeniero. Me informaron que en esa semana no estaban haciendo desembolso, pero que en esta semana sí. A raíz del llamado que hicieron a paro para el día de hoy, la zona completa, yo hice una cita y estuve ayer en Santo Domingo. En el día de ayer, ya se le había depositado el dinero de la licitación. Saben que los ingenieros no se han ido. Entonces, eso va a otro departamento y se va al banco. Ya cuando está en el banco, el ingeniero pasa y firma y puede tomar posesión de los recursos. Ayer a las 11 de la mañana me comuniqué con el ADP de la zona, con la madre, la madre en el sentido representante de los AMAE y la directora, para que dejaran sin efecto, porque ya hoy el ingeniero inició a trabajar. Estamos hablando de una escuela, que tengo las fotos aquí. En el cruce de los Basilios. Esa escuela tenía siete años paralizada antes de mi gestión. Y en mi gestión se ha logrado prácticamente en tiempo récord, porque no tengo dos años en la gestión, ya que el centro está prácticamente listo. Aquí tengo lo que le hace falta al centro nada más. Una preguntita, ¿la tiene digital en el celular, las fotos? No actualizada. Ajá, pero podría enviarle una memoria, incluso los... Esa parte que estamos presentando ahí, ¿qué es? Ya, exactamente, ya es el patio, ya como ustedes vengan... ¿Eso no estaba antes de usted entrar? No, no, no. Esa escuela simplemente tenía la estructura y estaba llena de colmején, arruinada. Siete años, ya ustedes saben, una obra que implica con mucha hierba y todo. Ya actualmente está detrás, ahí ya lo que le falta a esa obra, que en 20 días, y es la palabra que nos ha dado el ingeniero, ya está lista, ya está terminada. ¿Por qué en 20 días? Porque le falta la parte de la jardinería, que ya le están trabajando, el filtro que eco un pozo tubular, que va a llegar el agua, porque es una zona que no tiene un agua potable, exactamente, no es acueducto. La comunidad lo que quería es que le habilitaran, una aula y un baño para entrar a los niños. Reconozco como directora que el lugar que está no es el lugar apropiado, ¿verdad? Para detener a los niños. Pero, ¿qué sucede? Cuando estamos trabajando con niños en un centro educativo, puede tornarse otra situación y es que le pase algo a un niño con una varilla o algo que dejen los trabajadores, aparte que entran todo tipo de personas al centro. No es seguro detener a los niños en esas condiciones de construcción. No es seguro. ¿Las clases están suspendidas, entonces, en este momento? En este momento están suspendidas. Pero, repito, ayer a la 11 llamé para que, por favor, suspendieran el paro, porque ya conseguimos, así mismo le decía, el objetivo que queríamos, y es que le depositaran al ingeniero. Y yo mismo le garanticé, dale seguimiento, que ya el ingeniero ya no me dice, dime, Rosa, dale seguimiento al ingeniero hasta terminar lo que nos falta. Rosa, aquí ha habido una denuncia reiterada de, sobre todo del Ramón Flores, ¿no? Sí, sí. Con relación a la escuela de... Exemani. Exemani. Donde un plantel terminado totalmente, pero todavía no ha podido ser utilizado por una carretera, una calle de acceso. Esa es, ¿verdad? Sí. Esa es la calle, o sea, por el entorno. Fíjese cómo está. Hay otras imágenes. Esa es la vía principal para llegar a la escuela, maestra. Mire. Vamos a ver. Esa es la parte de atrás que no hay acceso. La parte de adelante es por donde están los apartamentos. La parte de atrás no va a haber acceso. Pero paren ahí los muchachos, por favor, si lo puede frisar máster ahí. Esa es la parte de acceso, ¿verdad? Ajá, esa es la parte de acceso, ahí sí. ¿Cuál es la razón por la que no ha comenzado a usarse ese centro? Sí, mire. El centro ya, el día que estuvo el ministro aquí en la inauguración de lo que es, perdón, la inauguración, no, es la entrega del centro de atención a la diversidad. A la diversidad. Exacto. Le dieron prioridad. Exacto. Inmediatamente, personalmente, hablé con el... Estaba ocupando de otra parte de la educación. Entró al centro. Pero bueno. Bueno. Atrofiada. Bueno. Bueno, personalmente hablé con el ministro de ese caso. ¿Por qué? Porque ya ese centro tiene suplidores, tiene todos los empleados nombrados que están ahí dándole mantenimiento al centro. Que tiene bastante tiempo nombrado, me dicen. Ahora sí cualquiera. Yo no me acuerdo. Bueno, ellos están dando servicio. Sí, sí. Ya se terminó eso. Están dando servicio. Todo el personal administrativo ahí está de sereno, está de guardián. Todos le están dando servicio y manteniendo a la escuela. Porque ustedes saben que una escuela es cerrada. Pero no docencia. No hay docencia en la escuela. Los maestros que están nombrados están distribuidos en las demás escuelas, trabajando también. Es decir, que no hay nadie de los que están nombrados en casa. Ese caso es de obra pública. Nosotros ya estamos esperando que obra pública, incluso, hace dos semanas que visitó el centro, visitó la zona, porque hay una cañada que la comunidad quiere que le encachen para completarla. Yo mismo le decía al señor Flores, usted parte de la comunidad. Cuando iniciaron el centro educativo y vieron la situación, ese es el centro, y vieron la situación de esa cañada, inmediatamente tenían que dirigirse o al distrito o dirigirse al mismo contratista para que junto con la construcción fueran trabajando también la cañada. ¿Qué impide que el centro comience a funcionar desde el punto de vista de ustedes? La entrada nada más, que es la calle. No, pero ¿cómo va a ser? Ah, no, pero hay una respuesta. Nos dicen que hay una cuestión, escúchame, Amado, de una cañada. Eso es lo que ya estaba explicando. Eso es lo que le estoy explicando, porque ahora, mire, obra pública, obra pública. No fue la llamada. ¿Para qué me entró la llamada aquí? Entonces me descuide. Cuando termina una escuela, le hace la calle, ¿verdad? Entonces, al llegar un elemento más, que fue la cañada, entonces ellos vinieron a hacer otro presupuesto. Mira, yo creo que, y le puedo dar, es decir, quitarle la responsabilidad, siquiera a usted como del distrito, y a la educación. Y a educación no, a la dirección de obras de educación. Suponemos que el entorno es estudiado mediante estudio topográfico y estudios de suelo. Y me imagino que la cañada estaba ahí. Sí. Quienes tienen que prevenir es el ingeniero y el que hace el levantamiento, porque es una realidad que están haciendo una obra donde hay una cañada. De hacerlo, debieron de irla implementando conjuntamente con la construcción. Con la construcción, porque ahora mismo, ambos márgenes de la cañada, que me imagino no son más de tres metros, porque es bien estrecha, debieron de estar siendo también canalizadas de forma correcta. Si la ingeniera trabajó la parte de acceso por donde está la cañada, le hizo como un pequeño puente. Sí, esa parte la ingeniera la trabajó. La comunidad está pidiendo la cañada completa. Ah, ya. Esa otra, esa otra, esa otra, como dicen, otra quinienta. Pero la parte de la entrada donde está la cañada, sí. Y la que tiene que ver con el entorno de la escuela. Es rosa. Esa, la cañada, miren, la cañada pasa antes de llegar al centro. Entonces. No es que cruza cerca, dentro de la. No, no, no. ¿A qué distancia? Pero no aparece la imagen de la. ¿A qué distancia? Sí, ella está más. Más o menos como a. De la cañada, sí. Tres o cuatro más o menos metros de distancia. No es, 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 exacto. Sino que es próximo. Pero sí pasa, exacto. Tienen que cruzar por ahí la entrada. Entonces, eso fue lo que ella organizó para poder. Hay un paso peatonal por ahí. Exactamente. Mira, Rosa, me gustaría preguntarle. Nosotros vimos un tratamiento de información que hiciera la ADP de una cantidad importante de centros que no están terminados, otros en condiciones precarias, vicios de construcción. En ese sentido, y debemos de recordar cuando estuvo el ministro de Educación acá, la situación que se dio de plantear, en ese momento en vivo, de plantearle todas esas condiciones críticas que tienen muchos centros acá y en el país. Pero limitándonos a San Francisco, ¿cuál es la situación de esos centros que están en esas condiciones? Ok. Miren, en el caso, ahora mismo tenemos cuatro centros intervenidos. Está Alta Gracia Grullón, que se le hizo una aula móvil, ya está lista. ¿Dónde queda esa? Ese queda en Atillo. Atillo. Hay una en Madeja, que estaba falta de una cisterna, también se le hizo. Hay una en Los Cacaos, eso en La Yaguiza, que está siendo intervenida con un baño. Y el Liceo Miguel Cervantes, que incluso ustedes vieron que tenía situaciones también, ya se le corrigió la parte de los baños, que ahí era que tenía la problemática. ¿Ese dónde queda? Sí. No, esa es la que está intervenida. Pero el Miguel Cervantes, ese Liceo, ¿dónde queda? Ah, ok. Ese está en Naranjo Dulce. Naranjo Dulce. O sea, ya se resolvió el problema de Naranjo Dulce, que ellos estaban exigiendo por los baños. Ellos sí, en la parte de los baños, porque ellos exigen construcción. Pero, ¿qué sucede? A la gente de Naranjo Dulce, que también lo digan, si se les resolvieron. Casi frente a una curva que hay antes de llegar a la gallina. Exactamente. ¿Qué sucede cuando...? Pues te ponen a hablar a ti. No, pero es verdad, la gente de Naranjo Dulce, esa situación, pues también denle un toquecito a uno para uno también decirlo. Miren, aquí puedo demostrar en esta parte, como directora, a mí me toca gestionar, ¿verdad? Gestionar, dar seguimiento a los casos. Y algunos casos de construcciones tienen que ir a licitaciones. Porque la parte que tiene es con una cantidad mayor de dinero que se puede resolver y eso va a licitación. ¿Qué es eso? Ajá, exactamente. Esas son las relaciones de los centros que tienen situación en el Distrito 0706. Ahí tenemos fecha y todo de cuando nos lo recibieron. Esto desde el 2018, tengo aquí incluso, mire, esto es un seguimiento que le doy. Muy bien. Seguimiento a cada centro y que le estoy detallando la situación de cada uno de ellos. Aquí están los centros que están en construcción, el porcentaje que están. Todo eso yo lo vivo remitiendo, dándole seguimiento porque es mi trabajo. Porque a veces yo le digo a los moradores, si tuvieran en mis manos, resuelvo ahora mismo. Lo mío es darle seguimiento. Y a base de ese seguimiento hemos conseguido esas intervenciones. Y tenemos dos centros que están en licitación, que es la Máxima Tavares, que está en Los Arroyos. Y tenemos otro centro que es la Otacilio, que está en Los Aguayos. Permítame, permítame, de esta cara que se le va a, ¿cuál es la situación de esos centros? Agrietas, agrietamiento total, situaciones. Mira, aquí tenemos la escuela de Gecemaní, un 98%, escuela Espejo Tasilio de la Peña, un 98%. La escuela de los Ciruelos, un 92%, la escuela del Cruce de los Basilios, un 94%, la escuela Bendición Balbí, 75% de construcción. La escuela de la Loma de la Joya, un 8%. Espérate ahí un momentito. Yo quiero llamar la atención a Los Basilios. La suya está en un 94%, y vemos ahí una antepenúltima, abajo, 8%. 8%. Sí, esa es la Loma de la Joya. No sé el tiempo que tenga esa. Esa es nueva. Esa es nueva, es decir, que tampoco es tiempo para criticar el tiempo. Para exigirlo. Pero en un 94%, creo que debieron, y ya usted le había dado una información reciente de ayer. Así mismo. Y deben ser consecuentes y darle un voto de confianza a la maestra y a la directora, y no paralizar en esas condiciones. Digo yo que está alto ya la conclusión. Por último, aquí la Politécnico de las Caobas, un 13%. Ese está todavía... Son nuevos. Le falta mucho, esos son nuevos. Ahí está. Bien. Y aquí tengo la relación que ella muestra, que son 22 obras. ¿Qué se habla? Entre las... ¿Cómo se llama? 22 obras que están en proceso. Así es que se habla. Y es la que ella le está dando seguimiento en su gestión de dos años, o menos de dos años. 22. Y quiero mostrarle también, mire, ayer yo le envié por WhatsApp, este fue el desembolso que le hicieron al ingeniero. Es decir, le estaba bien hablando a la comunidad, comprueba. Ahí está el desembolso, cruces de los vacilios, un millón. Para terminar ya todo lo que le falta. Le envié por WhatsApp a esa comunidad inmediatamente, recibí esa información allá en Santo Domingo. ¿Qué tenemos que exigirle al ingeniero entonces? No, ya el ingeniero hoy inicia trabajando. Eso fue ayer, que él recibió el desembolso. Pero si de aquí en adelante, entonces, cualquier retraso ya es responsabilidad del ingeniero y ya no de... Rosa no va a permitir eso porque ya lo dijo, que el ingeniero solo dice. Exactamente. Es una prensita porque es algo que es preocupante de todo esto, ciertamente no depende de manera directa de usted. Pero tenemos 22 centros acá en condiciones de reparación. Y solo hay 4 intervenidos en estos momentos. Estamos hablando de un porcentaje altísimo de centros educativos en San Francisco de Macorís que necesitan ser arreglados. Y que no tienen una respuesta en estos momentos, vamos a decir, a resolver el ministerio. Bueno, puedo decir que se tiene respuesta paulatinamente. ¿Cómo así? Porque las obras que van a licitaciones, la van llevando poco a poco. Ya ahora tenemos dos obras en licitaciones. Y decirle a la comunidad educativa que entre todos podemos avanzar. Yo como directora, seguir dando seguimiento, asistencia ya directamente en la sede, a la OISO y en las obras que sean de ellos, para buscar soluciones. Pero necesito de su apoyo también y colaboración. Así es, bueno, gracias. Gracias a la señora Rosalía Alonso, directora del Distrito 0706.